Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar brillo y activar True Tone en iPhone 16 Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego de aquí seleccionamos la opción Pantalla y Brillo. Esta opción aquí. Y luego, aquí podemos modificar el brillo manualmente y también activar o desactivar en este caso la opción True Tone. Si activamos True Tone, el dispositivo cambia el color de la luz automáticamente. Bueno, y el brillo lo podemos modificar también desde aquí, desde el centro de control. Y si volvemos aquí a esta página, más abajo podemos, en este caso, activar también la opción Night Shift. Aquí puedes configurar la opción, como ves. Y bueno, y es todo. Muchas gracias por ver el video. Dejame el comentario abajo, suscríbete al canal. Hasta luego. Chau. 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 Chau.